A diario, los especialistas de protección de cultivos Bayer recorren las carreteras del país para llevar innovación y soluciones efectivas para las plagas, enfermedades y malezas que amenazan los cultivos de los agricultores. En el camino recogen anécdotas, paisajes e historias de productores que ahora compartiremos con ustedes. ¡Bienvenidos a Kilómetros de Protección Bayer! Episodio 3. La ruta del maíz sin cogollero. El día de hoy nos dirigimos a la comunidad de Valle de Santiago en Guanajuato. Una tierra donde los productores locales de maíz buscan cultivos protegidos por medio de nosotros. Para conocer su experiencia, nos dirigimos a los cultivos de un destacado productor vallense, Ramón Arredondo, quien nos compartirá su experiencia con Clavis, el especialista contra cogollero. Nuestro guía será el especialista en protección de cultivos Humberto López, quien nos indicará la ruta. Además de su actividad agrícola, Valle de Santiago se caracteriza por contar con más de 30 cráteres volcánicos inactivos. Siete de ellos han sido declarados monumentos nacionales y se les conoce como la Región Volcánica a siete luminarias. Esta comunidad cuenta con varios atractivos turísticos y gastronómicos para pasar un buen fin de semana en sus rincones. Su clima generalmente húmedo favorece la producción de caña de azúcar, chile, hortalizas y maíz. La razón de nuestra visita. ¿Qué dices, Ramón? ¿Cómo estamos en esas parcelas? Sí, ingeniero. ¿Qué? ¿Aquí mire? ¿Vamos? Todo. Vamos a ver. Vamos. Oye, Ramón, ya que estamos aquí en confianza, platícanos un poquito cuál es la historia de tu familia en la agricultura, cuántas generaciones llevan ya dedicándose a esta labor y, sobre todo, ¿desde cuándo empezaron a ser productores de maíz? Mi ingeniero, yo desde que me acuerdo de mi abuelo, empezaron a la agricultura, mi padre me inculcó a estar aprendiendo de las tierras, a cómo hacerlo. En el maíz, yo tengo sembrando yo, yo, tres años y ahorita se me hace muy importante la cosecha, la siembra de maíz, porque es un grano fundamental, principal y ahorita en tiempos de que pasamos por la pandemia, es importantísimo que la agricultura no paró, siguió y seguimos y el maíz es lo más principal. Si te preguntara qué significa para ti ser un agricultor maicero, ¿qué nos dirías? Pues yo diría que para mí es un orgullo ser un agricultor y gracias a mi padre que me estuve inculcando todo eso de las tierras, que son herencia desde mi abuelo, pues yo me siento muy agradecido y para la gente que tenga idea de lo que es ser un agricultor y lo que pasamos para que todos los días llegue el grano, la comida a la mesa. ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue crecer siendo un agricultor o crecer dentro de una familia de agricultores para ti? Pues le diré que al principio yo me quejaba porque nunca había a mi papá, ¿por qué? Porque él siempre estaba en el rancho y ahora que me pongo yo aquí en su lugar, ya lo entiendo y digo, para mí ser agricultor es muy, una satisfacción. Hoy queremos platicar contigo de tu experiencia con Clavis y antes de entrar en materia nos gustaría que nos comentaras cómo detectas la plaga del gusano cogollero y cuáles son los daños que causa el cultivo de maíz. Yo a los 15 días pongo a revisar la tierra, veo que ya empiezo a tener presencia de larvas, de hueveras, de huevecillos, entonces veo qué tanto es para así poder empezar a fumigar, porque si no fumigo, cuando debe de ser, hay pérdidas del 30% y ha habido ocasiones y tierras, parcelas, que hasta se pierde todo y es mejor cuando uno encuentra la larva pequeña para el momento de aplicar Clavis. ¿Qué tan importante para ti es el monitoreo y cómo lo realizas en tu parcela? Mira ingeniero, yo primero monitoreo, como dicen el de 5... ¿5 oros? A las 5, sí, porque si no monitoreamos y nada más ponemos a fumigar y si no está en la larva, no tiene caso fumigar. ¿Cómo lo haces en campo? ¿Cómo lo inspeccionas? ¿Haces los 5 puntos? Sí, pero de todo hemos revisado toda la tierra, veo que ya tiene presencia de raspaduras o de gusano y ahí es cuando ya hay que aplicarlo. Y entrando en esa parte que comentas del monitoreo, ¿cuál es el momento más oportuno para aplicar Clavis? Como los 18 días y hay que aplicarlo ingeniero. ¿Qué dosis estás utilizando en Clavis? Estoy aplicando 350 mililitros por hectárea. Perfecto, entonces parte de lo que nos comenta Ramón, amigos, es la etapa principal en la que debemos de aplicar Clavis, es cuando veamos larvas de L1 a L3 máximo, dependiendo las condiciones del clima, ahí es el momento oportuno para aplicar Clavis. Y como también hay historias de éxito que contar con Clavis, vamos a conocer una más en el municipio de Abasolo, Guanajuato, la localidad Piedras Negras. Vamos para allá, amigos. Hola amigos, estamos de regreso aquí con nuestro amigo agricultor Jaime Guevara, de la localidad de Piedras Negras, para conocer su experiencia con Clavis. Jaime, platícanos un poquito, ¿cómo detectas la plaga del gusano cogollero y cuáles son los daños que te ocasiona en tu cultivo? Pues los daños que me ocasiona en mi cultivo en general, pues es recorrer el campo, checar las plantas, que no tengan daños, ya cuando hay daño en el cogollito, que ya empieza a haber unos larvas, pues hay que estar monitoreando qué debemos de hacer, porque si no lo hacemos a tiempo, tenemos pérdidas hasta de un 30 a un 40 por ciento. Entonces, señores agricultores, para no perder población de planta y tener un buen rendimiento, pues debemos estar checando bien, bien, porque si el gusano cogollero, si nos acaba la planta totalmente. Pues bien, Jaime, ya que nos platicaste de la importancia del monitoreo, cuéntanos, ¿cómo la llevas a cabo en tu campo? Me meto al campo, agarro unos 5 puntos, ingeniero, para checar más o menos unas 100 plantas. Entonces, cuando yo hago un conteo de unas 10 plantas que ya están dañadas, es cuando ya tomo la decisión de aplicar clavis. Señores agricultores, eso es lo que tenemos que ver en nuestra parcela. Cuando hay 10 plantas dañadas, hay que tomar la decisión para aplicar el clavis, para tener una muy buena población a cosecha y un buen rendimiento. Excelente, Jaime. Jaime, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿cuál es el momento más oportuno para aplicar clavis? Para aplicar clavis, ingeniero, para mi punto de vista es cuando la larva es pequeñita. Ese es el momento de aplicar el clavis. Jaime, platícanos, ¿hasta cuántos días de protección te da clavis y si la recomendarías a otros agricultores? Bien, ingeniero, la protección de clavis me da hasta 14 días. De otros productos me daba hasta 7 días. Yo por eso sí recomiendo clavis. A todos los agricultores yo recomiendo que manejen clavis para tener un mejor manejo y un mejor rendimiento. Excelente, Jaime. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ramón, ¿cuáles son los beneficios que tú has encontrado con la aplicación de clavis y cuántos días de protección has notado que te ha dado en tus parcelas? Los beneficios, más que nada, es que puedo llegar a cosechar más plantas aplicando clavis. ¿Cuántos días me siento tranquilo? ¿15 días que me protege clavis? Sí recomendaría a los más agricultores, compañeros. Y más, cuando se pone en dupla con este Acceleron. Juntos, pues yo me siento más tranquilo ya con mi maíz. Excelente, Ramón. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Me saludas a la familia y aquí nos vamos a seguir viendo. Ándale, ingeniero. Gracias, igualmente. Amigos, y haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto de todas las ventajas y beneficios de clavis, quiero recordarles tres puntos bien importantes. El primero, con clavis tenemos una protección hasta por 14 días. El segundo, tenemos una alta efectividad contra larvas y huevecillos. Y finalmente tres, clavis es el aliado perfecto para usarlo con Acceleron y tener una protección hasta por 30 días. No dejes que el cogollero sea grande en tu campo. Prénalo con clavis aplicando en el momento oportuno, cuando detectes huevecillos y larvas en etapas iniciales en tu cultivo, por contacto e ingestión, y que debes aplicarlo directo al cogollo para obtener buenos resultados. Antes de despedirnos de Humberto, los dejamos con unas espectaculares vistas del Parque Natural La Alberca en Valle de Santiago, también conocida como el Templo del Silencio. Esta luminaria fue la más famosa y visitada en su momento, y hasta hace unos años, albergaba una laguna en su interior. La Alberca es un ícono para los vallenses, quienes cada 25 de septiembre celebran en familia por el inicio del otoño y la época de cosecha. Muy pronto nos encontraremos de nuevo con nuestro especialista en protección de cultivos, Humberto López, para conocer más historias de éxito con el portafolio Bayer, como las más de 180 mil hectáreas protegidas con clavis y los más de 6 mil agricultores que tienen cultivos protegidos con el especialista contra cogollero. Por ahora, es momento de seguir con nuestro camino para acumular más kilómetros de protección Bayer por todo México. No olvides compartirnos tu experiencia con Clarice y todas tus dudas en la sección de comentarios de YouTube, para que logres proteger tu cultivo con éxito. Hasta la próxima.